Bueno, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Y bueno, acá estamos para continuar con el Let's Play de Warcraft Raiders, chaos. Con el capítulo 5 viene ahora. La marcha del azote. Así que bueno, vamos a ir. Hoy es miércoles, ya. Son las 5 y... Casi 25 y 20. O sea, 25 y 20 no, sino que son y 20. De la tarde, sí, raramente estoy grabándola en la tarde porque no fui al colegio. Por eso, simplemente por eso. Pero bueno, vamos a ir a la marcha del azote, el siguiente capítulo. Este capítulo es uno de los que cuando lo iba a jugar dije, ah, y este es el capítulo. Junto con otros, este es uno de ellos. Pero bueno, a la madrugada siguiente, Ardas y Jaina se acercan a la aldea de Hirtuklen. Voy a odiar este capítulo. Y a la vez lo voy a amar, no lo sé. Hearth Glen, por fin. No me vendría mal descansar un poco. Parece que se están preparando para una batalla. Príncipe Ardas, esta noche ha aparecido un gran ejército de muertos vivientes guerreros y ha atacado a las aldeas. Mira la caja de granos ahí, llena de moscas. ¿Cómo viene hacia aquí? Maldición. Jaina, yo me quedaré a proteger la aldea. Tú ve todo lo rápido que puedas a contarle a Lord Uther lo que ha ocurrido. Pero... Ve, Jaina. Cada segundo es vital. Vital como tu néctar, Jaina. Me cagaba la escena, ¿eh? Ahí se fue. A avisar a Uther. Espera. ¿Qué contenían esos embalajes? Solo un envío de grano de Andorral. No hay que preocuparse, mi Lord. Ya se ha repartido entre los habitantes. ¡Ay! ¡Oh, no! ¿Eh? La plaga no tenía como objetivo matar a mi gente. Sino convertirla... ...en muertos vivientes. Sí, ahí lo dijo el estallero de zombies, hijos de puta. Ahí lo acaban de decir. El objetivo no era matarlos, sino unirlos. O sea, expandirse aún más, hijos de puta. Atacarnos desde dentro. Hijos de puta. Y lo peor es que afecta a los que menos tienen, como la inflación. A los pobres ciudadanos. Por supuesto. Bueno, sobrevivir durante 30 minutos. Ese es el objetivo. Que nuestra base aguante durante 30 minutos. Eso no es tan difícil, aunque en sí es una tarea, digamos, ¿no? No es fácil, pero tampoco es difícil. Si creo las defensas necesarias, ¿no? El asunto es que hay una misión secundaria que yo quiero hacer. Y voy a hacer, porque yo la hice. Cuando lo jugué, hace unos dos días. Lo jugué y lo hice. Aunque la base quedó media desprotegida en ese tiempo, pero bueno. La cosa es sobrevivir 30 minutos y yo intentar hacer la misión secundaria, si puedo. Un ejército de muertos vivientes ha atacado Herteglen. Artas debe defender la ciudad hasta que Jaina traiga a Lord Uther y su legión de caballeros a Herteglen para ayudar a Artas. Ay, la concha de su madre. Bueno, vamos a hacerlo. Como les dije, no va a ser fácil. Lo que tengo que hacer es crear las defensas para poder lograrlo. Si acá están los objetos de Jaina, me chupan tres huevos y medio. Así que lo que voy a tener que hacer es apurarme y empezar a crear las defensas. Los muertos van a venir por acá y por acá. Por acá arriba no. Pero por acá y por acá. Por estos dos lados, sí. Bueno, ahí dice hechicera. Sí, vamos a crear otra torreta acá. No sé si está bien haberla puesta ahí. Haberla puesta, please. Haberla puesta ahí. Sí, necesito otra más por acá. Y a ver, mientras hago esto, mejoramos la defensa. Tengo que hacerlo todo rápido. Que cada segundo es vital. En esto, la verdad. Cada segundo va a ser crucial. Para poder hacer esto. Y esto, que recoja más madera. Ahí se están creando. También hay una nueva mejora, que es la torre de cañón. Pero necesito el taller para crearlo. Así que vamos a crear el taller también. Ahí. Si me estoy quedando sin oro ya, pero bueno. Sí, acá no creo que corte, ¿eh? En esta misión no creo que corte. Porque nos pueden atacar en cualquier momento. Ah, yo sí cortaré o no, la verdad. Todavía lo estoy pensando. Pero bueno, no es como otra misión que podés ir tranquilo y que nadie te ataque. Y simplemente tengas que crear un ejército. Miren, ahí viene. En el primer grupo. ¡Manteneos firmes! ¡Somos los electos de la luz! ¡No caeremos! Los electos de la luz. Bueno, este es, en teoría, entre comillas fácil. Porque son solamente necrófagos. Lo gustaría... Voy a mejorar después. La mierdita para que las torres aguanten. Un plan sólido. ¿Qué es este? Investigación finalizada. Acá, en el cerradero. Esto. Si me falta madera. Bueno, a ver, las torres... Acá ya se crearon las dos torres. Este... Ahora lo que necesitaría es mandar a más a juntar madera. Se necesita más oro. Sí, me falta de todo. Bueno, a ver. Esto está bien. Sí, yo lo que me pasó fue que me vinieron a atacar mientras yo no estaba. Y tuve que convertir a todos mis ciudadanos, a mis campesinos en milicia. Y por suerte de pedo logramos aguantar. Pero yo estaba muy lejos. Mirá, vienen... ¡Ya vienen más! ¡Oh, qué puta! Vamos a apuntar orito acá. Eh... Debería de crear esto. Sí, no puedo sin nada, pero... ¿Qué es eso? ¿Hay algún peligro? Uy, el hechicero se ha hecho mierda, el sacerdote. Por el honor. Vamos. Sí, creo esto para mejorar a los sacerdotes y después crear más. Eh... Sí. Igual tengo la mejora de que recojo más madera. Tengo miedo de dejar las torretas solas. Tengo ganas de irme a explorar. Pero a la vez tengo miedo de dejar las torretas solas. Bien, ya tenemos el taller, pero no tenemos madera para mejorar. Qué lástima. Vamos a explorar un poquito. Voy a guardar así por las dudas cualquier cosa. Cargo la partida y listo. Quiero explorar ahora lo más... Eh... Digamos, pronto posible. Sí, ahí está la base de un muerto. No, no vengas a joder, gata. No, me jodas, que tú y gata no la construías. Un plan sólido. Vamos a entrar por acá abajo. Qué raro, la gata se fue. Parece que me hubiera entendido. Viste, ahora se iba ofendida y no volvía más a que la acarice. Por el honor. Por supuesto. Nada, ¿no? Por el honor. Ahí acá. Por supuesto. Ah, bueno. Un plan sólido. Por el honor. Nada interesante. Hay dos bases de muertos vivientes. La morada y la... Uy, mira, ciudadano. La morada y la... Y la verde. Por supuesto. Eh, se convierten, hijo. Por el honor. Tantush no me mosca. Por supuesto. Los podemos matar antes de que se conviertan, eh. Eso también debo decir. No lo hago, pero bueno. Me da paja hacer click ahí en atacar y... Estúpido bellaco. Pero bueno, me habían dicho que si mantenía presionado alt podía ver la salud de mi equipo y de las murallas. O sea, no estaban seguros si de las puertas, me dijeron. Pero de las unidades, sí. Bueno, estoy manteniendo presionado alt y no veo nada. Lo estoy haciendo ahora mismo y no pasa nada. Así que, no sé. Se me dice un versito. Child of life, please. No tienes remedio. Un plan sólido. A ver, mientras estoy explorando... Mmm, sí, esto. ¿Mostro abajo? A buscar madera. Esto, para que las torres aguanten más mientras yo no esté. Esto, el alcance de ataque de los fusileros. Y... Sí, vamos a mejorarla de cañón. Y esta también de cañón. ¿Hay algún peligro? Y por eso dije que iba a jugar los capítulos antes de grabarlo, aunque esto lo jugué hace dos días. Pero bueno, para no sentirme tan nervioso y con estrés de no saber qué carajo hacer. Prefiero jugar los muertos. Otra vez la vaso de los muertos. Objetivo secundario se activa con... Uy. No, no aguantan. Me cago. No aguantan. No aguantan las torres. Muy bien. Bueno, sigamos explorando acá. Mientras tanto, espero que salga bien todo ahí abajo, eh. Cuando vengo, seguramente los necrófagos me vengan a pegar a mí. No, no vi en el carro. Bueno, sí aguantamos. Voy a hacer una referencia finalizada. Por supuesto. Por el honor. Por supuesto. Un plan sólido. Sí, la misión secundaria se activará en breve, supongo. Por supuesto. Mirá, hay una mina de oro ahí, pero... Claro. Qué me importa. Por supuesto. Bueno, voy a seguir este camino por una razón que verán en un rato. Claro. Por supuesto. Aunque esto lo estoy haciendo muy improvisado porque nunca lo hice así. Así que la verdad es que no sé qué mierda me vaya a pasar. No tengo ni la menor idea de que me pueda ocurrir por hacer lo que voy a hacer ahora. Pero bueno, vamos a hacerlo igualmente. Por el honor. Sí, si voy por acá abajo me voy a terminar encontrando con... Por el honor. Veste, ok, por ahí va. Por supuesto. Es que tengo miedo de encontrarme con la base. Un plan sólido. Faltan 23 minutos. No sé si grabaré los 23 minutos seguidos sin pausar. Un plan sólido. Un plan sólido. Por el honor. Por acá. Por supuesto. Es que me he venido con tan poco ejercicio. Un plan sólido. Sí, van a ver que guardo a cada rato también. Bien. Entonces allá voy. Este, esto acá. Vamos a crear dos sacerdotes. Y vamos a empezar a crear nuestro ejército. Sí, tenemos bastantes soldados. Lo que necesitamos son fusileros. De la concha. Lucho por la luz. Ya está, ya lo tengo más o menos manejado. Ahí me vienen a atacar. Uy, el... Este hijo de puta me va a fastidiar mucho. Este que está acá me va a fastidiar mucho a mí, eh. El negromante. Porque las torretas no lo tienen a rango. Así lo tiene a rango. Sí, mi señor. Ah, excelente. El edificio terminado. Eh, crean estas mierdas. ¿Vale? ¿Vale? ¡Listo! La torre casi cae, pero lo logramos. Bien, creo que lo tengo manejado, creo. Por ahora. Por eso vengo rápido para acá, para cuando empiece la misión secundaria. Hemos localizado una caravana de muertos vivientes que transporta una enorme cantidad de grano contaminado. Hay que detener esa caravana antes de que llegue a las aldeas más lejanas. Lo que pasa es que si llega a aldeas más lejanas va a tener aún más zombies y va a ser aún más difícil. Lo que puede pasar acá son dos cosas. Que lo logre con muchas muertes o que no lo logre y me maten. Esas son las dos opciones que tengo ahora mismo. Que lo logre con muertes o que no lo logre y me hagan mierda. La más probable es la segunda, pero... Si perdemos este envío, el señor nos arrancará el pellejo. El señor. Ah, están atacando mi base. Eh, bueno, voy a ignorar el ataque que están haciendo hacia mi base. Me voy a... Ay, me cago en la puta. Bueno, ya está la completa. Me estoy arriesgando mucho. No, el sacerdote no debe morir. Ya mataron a un fusilero. Me están matando a todas las unidades. Hijo de puta. ¿Y ese pergamino? Ah, esto nos teletransporta. Me están matando a ese. Eh, sí. Me mataron a todas las unidades. No ha llegado la justicia. ¡Ja, ja! Me mataron a todas las unidades. ¡Me cago! Medalla del coraje. Eh, coraje, please. Fuerza e inteligencia. Ok, voy a usar la poción esta. Me va a llevar esto y me va a llevar esto. Eh, bueno, completamos la visión. La voy a leer acá. La logramos. Los muertos vivientes... La logramos, please. Los muertos vivientes han construido una caravana para distribuir grano contaminado en las cuatro aldeas de los alrededores de Hertel. Impide que el grano siga extendiendo la corrupción, destruyendo la caravana, antes de que alcance la siguiente aldea. O sea, sigue la siguiente. O sea, sigue la siguiente, please. Alcanza la siguiente. Luego alcanza la siguiente y se va. Y listo, perdimos. Contaminaron todo. Porque igual pasamos por la siguiente y están las casas. O sea, los aldeanos están dentro ahí. ¿No? Pero bueno. Eh, tenemos esto para volver automáticamente a la base. Por el honor. Eh, que no la voy a usar porque me puede servir más adelante. Por el honor. Oh, sí, la uso. Un plan sólido. No, espera, espera, espera. Sí, la uso ahora. Vamos. Un plan sólido. Listo. Eh, ¿dónde estoy? Por supuesto. Ah, me trajo hasta acá. Mierda. Un plan sólido. Sí, se quedó mi soldadito. Dos de vida. O sea, pobrecito. Encima lo dejé solo ahí con dos de vida. Bueno, a ver. Sí, ya está. Esto está hecho. Ya está. Está ganadito. Lo que a mí me fastidiaba era la misión secundaria. Nada más que eso. Porque no sabía cómo hacer para defender la base y al mismo tiempo tener la... Entonces allá voy. La misión secundaria. Pero bueno, ya está lo logramos. Mira, estoy tan confiado que voy a poner una torre de más. Que esto no lo hice. ¿Esta mal este rato? ¿Hay algún peligro? Estúpido rellano. Sí. Voy a crear una torre más. Sí, mi señor. La luz es muy fuerte. Bien. Lucho por la luz. A ver, tenemos dos sacerdotes. Acá estoy creando los soldados rasos. Listo para la acción. Esto ya es la ventaja de haberlo jugado antes. Ya me siento ready. My body is ready. Y terminado. Sí, las hechiceras. Y bola les di. En esta misión a las hechiceras. Bien, si acá creo que ya viene la parte donde voy a cortar. Porque la verdad es que no hay nada. No voy a explorar. Ni voy a hacer nada. Esto es directamente esperar hasta que pase el tiempo. Me van a seguir atacando. Obviamente reanudaré en cada ataque. Pero ya hicimos todo. O sea, hicimos la misión secundaria. No exploramos todo el mapa. Creo la mayoría del mapa. Bueno, acá no. Y no... Creo que hay ogros por acá. No sé si es muy bien que hay. Pero bueno, obviamente no me voy a tirar contra la base de los muertos. Podría serlo, la verdad. Pero... Si me harían... Verdaderamente me harían mierda si lo hago. Porque la verdad es que ahí... Está bastante llenida. A ver, vamos a ir con el... El pobre soldadito raso. ¿Qué necesitas? A explorar acá abajo. Antes de cortar. A ver si están los ogros. Si es como... Los caballitos exploradores de The Age of Empires. ¿Viste que siempre los mataban a los pobres cuando descubrías la base enemiga? Bien. Eh, sí, espera, 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 espera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, me cago. Sí, apreté uno. E inmediatamente... Fue a... Uh, me destruyeron la torreta, hijo de puta. Sí, apreté uno e inmediatamente señaló al soldadito raso y se murió. ¡Ay, pobrecito, se murió! Nadie lo recordará porque era una siempre unidad más. Por la luz. Uy, mira. Resurrección. Devuelve la vida a los cadáveres de seis unidades amigas cercanas. Este sería nuestro grupito. ¿No? No es necesario hacer una reverencia. Tenemos todo acá. Un plan sólido. Todos sacerdotes, los soldados raso y los fusileros. Todo en lo mismo equipo. Sí, ¿saben qué? Voy a cortar porque ya va a ser directamente estos 17 minutos. Eh, no voy a hacer nada productivo. Como va a ser... ¿Sí, Milón? No, me iba a bajonear a mí mismo. Pero no, no tengo... ¿Qué? Este... Pero bueno, sí voy a cortar y reanudaré en cada ataque hasta... Ya terminar porque no va a haber nada más raro ni secundario ni nada más que deba hacer. Así que bueno, corto. ¿Ven qué? No explore este lado de acá. Tengo ganas de ver qué hay. No me acuerdo qué hay, pero bueno... Ah, igual las torretas. Creo que las torretas aguantan mucho. O sea, tengo una torreta de más. Así que creo que no hay problema. Confío en mi... En mi tecnol... Ah, mira. Tecnología. Un mercado goble nomás. A ver cómo se la... Lo bueno es que no habían caravanas y... O catapultas. Porque ahí sí que cagaba, ¿eh? Sí, ya está. Un poquitito con daños, pero... Aguantan, aguantan. ¿Qué es eso? Sí, mi señor. Es necesario hacer una reverencia. Tengo ganas de... Tengo ganas de intentar meterme en su base. Pero es enorme la base. Tienen un montón de cosas. Así que sería un verdadero suicidio. Eso sí, creo que si destruyo la base... Inmediatamente esto se va, ¿eh? Esto se va y... Uy, me cago. ¿Dos tan seguidas? Creo que se van el tiempo y directamente ya salta a la cinemática in-game final. Podría hacerlo, pero sería bastante arriesgado. No, mejor no lo hago. Es corto. Eso. Reparen, negros. Trabajen. Esclavos. Bueno, acá me están viniendo a atacar de nuevo. Y agarré el manto de inteligencia que había dejado Jaina ahí. Porque, ¿viste? Tenemos lugar al pedo en el inventario. Vamos a agarrar algo que no sirve. Por supuesto. Y por suerte, esa frustración que siento siempre en este nivel... Al menos ahora grabándolo, es menor. La frustración siguió, pero fue menor. Porque ya lo había jugado. Estaba con suerte como con más autoestima, más confianza. Ser una reverencia. Así que me... Me gustó. Edificio terminado. ¿Tiene una granjita acá? Sí. Un negro de mierda. Repara esto. Y bueno, corto. Porque ya saben cómo va a ser esto. Corto y cuando me ataquen ranudo. Y así hasta finalmente terminar. Son 12 minutos que, bueno... Estarían al pedo, literalmente. He venido a limpiar esta tierra. Oh, limpiame. Ok. No pasó ni siquiera dos minutos. No sé cuánto tiempo pasó. Y ya me están atacando. No, que hace hartas ahí. Y ya me están atacando otra vez. Por el mismo lado. Hijo de puta. Eche, voló a la mierda. La torreta de cañón. No sé si es la torreta de cañón lo que le hace tanto daño a mis propias torres. La verdad que no lo sé. Ah, sí. Ahí lo dice. Atacarán a una unidad señalada hasta que la destruya. No le interesa lo que hayan... ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? Esta estaba de antes, ¿verdad? No creo que hayan sido tan hijos de puta de mandar una sola... Me mataron al campesino. Sí, sí. Mataron a un campesino, güey. Vení a reparar. Eh, sí, ya está. Tengo este ejército de sacerdotes. Por si las moscas... No sé por qué tienen tan poco maná. Eh, a ver. Tengo ganas de ir hasta la base verde. Por eso voy a guardar. Vamos a ir hasta la base verde. Tengo curiosidad, digamos. De en cuánto tiempo me matan todas las unidades que tengo. Una pequeña curiosidad. Una duda que... Que me penetra en mi mente. Vamos a poner todas las unidades acá. Los sacerdotes vienen por acá. Obviamente esto es un prototipo de táctica, ¿eh? Lo cual es muy probable que cargue la partida a una anterior. Sí. Sí. Me cago. Eh, sí. Sí. Mirá, está un héroe. Cali Royston. Este ni siquiera no... Ah, sí, nos va a atacar. Por supuesto. Bueno. No perdía nada por probar, ¿no? No. Me cago en la puta. Eh, sí. Salvar rápido o cargar partida. Listo. Eh, sí. Era una pequeña duda que tenía ganas de probar. No, 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 no. No nos vamos a ningún lado. No nos vamos a ningún lado. Bueno, corto hasta que... Bueno, ya saben. Lo que hago siempre. Ahí me vienen a atacar por acá arriba. Voy a esperar a que lleguen para que las torretas nos apoyen. ¡Vamos! Sí, ahora vienen dos abominaciones. Que me matan al soldadito, güey. En realidad, en vez de hacer esto, debería ir directamente por el negromante. Pero bueno, creo que la abominación es una propiedad, mierda. Una priori... Pro... ¿Por qué no me dicen la palabra? Prioridad. Ahí está, me cago. Ahí me vienen a atacar de nuevo. Y hoy vienen con más negromantes. Más necrófagos. Me mataron a un soldado raso. Lo bueno es que cada... No sé, seis de ellos que caen... Cae uno mío. Listo. Tengo hermosos sacerdotes que me curan. Más listos que tengo acá. Un mini ejército entero de sacerdotes. Sí, la torre la puse para que automáticamente ataque acá. Creo que lo voy a dejar de hacer. Listo. Está. No es necesario hacer una referencia. Soldadito raso que me falta. Sí, me puse a investigar las cosas. Ahí está el pedo porque no las voy a usar. Pero bueno, dije, me sobran recursos. Está... Está literalmente ganado. Sí, está. Bueno, corto. Ya me están atacando de nuevo. ¿Tan poquitos son? ¿En serio? ¿Dos necrófagos y un negromante? Las corrientes de magia están hoy de lo más volvón. Sí, como ven, crea una hechicera. Por ellos, perrito. Para escuchar a ver qué dice. Esta debería ser la buena. Campeón, ¿qué te sirvo? No pares. Haz clic. Haz clic. ¿En serio? ¿En serio dijo eso? Quizás deberías hacerte con una guía de estrategias. Ah, gracias. Venga ya. No recuerdo haberte lanzado a ningún conjuro de lentitud. Tú no sales de magia, ¿verdad? Concha de tu vieja, me cago esto. A ver si un día chateamos en battle.net. ¿En serio? El conjuro del final del mundo es control-alt-suprimir. ¡Date a cagar, hija de puta! ¡Mira lo que me dice! ¡Mira lo que me dice! A por ellos, perrito. ¡Qué hija de puta! O sea, no podía hablar más directamente el jugador. Me decía, no pares. Haz clic. Haz clic. ¡Qué hija de mil puta! Uy, está lleno acá, ¿eh? ¡Vamos! Necesito su apoyo. ¿Qué le dijo un pollito a otro pollito? Necesitamos apoyo, güey. ¡No! ¡Me matan al sacerdote! Eh, encima yo creando las putas torretas, no me dejan pasar. Me cago en la pute. Me cago en la pute. Mis propias torretas me están tapando el camino para que no pase. ¡Mira lo hartas ahí dando vueltas como un pelotudo! Y me dice, ¡eh, no puedo pasar! ¡No puedo ayudarte! Sí, acá está mi mini ejército. No es necesario hacer una reverencia. Eh... Sí, me tumbaron dos soldados rasos. A por ellos, perrito. Mi ejército de hechiceros. Bueno, voy a cortar. ¿Ven qué decidí hacer? Los ataques, la verdad, es que son todo lo mismo. A lo mejor vienen una o dos unidades más. Decidí no grabar tampoco los ataques porque al final voy a terminar grabando más cosas. Que es todo lo mismo. O sea, me atacan, resisto, me curo y ya está. Es todo lo mismo. Eh... Así que a no ser que venga un grupo más grande de lo común, no reanudaré. Sí, me lo... Es una pedida de tiempo de edición. Pero bueno. Sí, acá se terminó la madera y como no necesito más, directamente lo tengo común. Sí, mi señor. Eh, lo tengo en el número 3 para que reparen las torres luego de las oleadas. Las de pobre capesinas. Bueno, que hasta acá estamos. Ah, y sí. Eh, acabé de matar a una oleada de enemigos acá y veo que me vienen más por abajo. Mira, acá está el héroe este. ¡Pues de puta! Me están atacando por todos lados. Pero obviamente, mira, otro héroe más. Venim Eastblade. Pa de hielo, creo que significa. ¡Pues de puta! Me están atacando por los dos lados. En realidad podría matar... No. Sí, no sé qué pasaría si la pelea continúa. Pero bueno, ya está. Ya viene el... Ya viene Uther, por suerte. Misión completada. Defender Earth Glam. No, son dos bases distintas. Las verdes y las moradas. Ah, encima los naranjas. Naranjas. Otro tipo no. ¡Oh, ahí viene! Ahí con sus caballeros, hijo de puta. Tardaste lo tuyo, ¿eh? Uther, no podías llegar en mejor momento. No lo celebres todavía, hijo. Todavía falta mucho para que esta batalla termine. Me sorprende que hayas mantenido las cosas en pie tanto tiempo, muchacho. Si yo no hubiera llegado justo en ese momento... Mira, he hecho lo que he podido, Uther. Si hubiera tenido una legión de caballeros cabalgando a mis espaldas, habría... No es el momento de dejarse llevar por el orgullo. Lo que hemos afrontado aquí era solo el principio. Las filas de los muertos vivientes se refuerzan cada vez que uno de nuestros guerreros cae en combate. Literalmente. Entonces deberíamos atacar a su líder. Iré a Stradholm y mataré a Malganys con mis propias manos, si es necesario. Tranquilo, muchacho. Por muy valiente que seas, no puedes aspirar a derrotar tú solo a un hombre que manda a los muertos. En ese caso eres libre de seguirme, Uther. Yo voy. Contigo o sin ti. Mierda, ¿se le reveló? Bueno, victoria. Y el capítulo que viene ahora es uno de los que más sensación de, digamos, ansiedad me ha dado. Pero bueno, muchísimas gracias a la gente por seguir este let's play. A la gente que comenta. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Chau chau.